Buena polla Tío, joder, haber avisado que ya vas ahí Haber avisado que ya vas ahí Tío, pero menuda Menuda trancaza, tío, te digo una cosa también El tema pelos Lo podemos mejorar, el tema pelos Lo podemos mejorar, pero muy buena materia prima Muy buena materia prima de polla Está bien, se puede mejorar Pero con lo que, si trabajamos juntos Con lo que tienes Podemos llegar a una polla de 10 Ahora mismo estoy haciendo una polla de un 8,5 Pero si me dejas aconsejarte Y me dejas trabajar un poco la estética de la polla Podemos llegar a una polla de 10